En las reuniones del pre-conclavé había mucho malestar entre todos los cardenales participantes y algunos decían, esta curia no funciona, ha crecido demasiado. Uno de los puntos era que el Papa apenas podía reunirse con todos los jefes de dicasterio una vez al año. Y todos somos conscientes de qué gobierno puede seguir adelante cuando hay consejo de ministros una vez al año. Hay gobiernos que tienen una vez a la semana el consejo de gobierno y es normal, hoy día las cosas caminan tan rápido. Y entonces dijimos, esta curia es demasiado grande. Fue creciendo, creando nuevos dicasterios hasta llegar a ser un organismo que dejó de ser sumamente operativo. En segundo lugar, apareció algo muy claro. El Papa no tenía toda la información. Y eso de los batilics famosos solo puso en evidencia eso. Que había cosas que no llegaban al Papa. Muchas veces tenían filtros en las nunciaturas o en la misma secretaría de Estado. Y todo eso, claro, el cardenal Bergoglio estaba en el pre-conclave y todo eso lo fue escuchando. De tal manera que la primera de las cosas que me dijo es, pienso hacer un consejo de cardenales con este, 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 este y este y este. Ya los tenía todos, el 17 de abril. Me dice, ¿y te animas a coordinarlo? Yo le dije, Santidad, si usted lo pide, pues tengo que hacerlo. Y verdaderamente pienso que será algo muy bueno. Ahora, la gente ha confundido reforma de la curia con reforma de la iglesia. Entonces piensan, mucha gente me detiene a mí, que me conoce y sabe. Bueno, ¿y cuándo le van a permitir casarse a los sacerdotes? Piensan que se trata de eso. Digo, ¿y tú me has preguntado a mí si yo me quiero casar o no? Desde fuera quieren hacer muchas cosas. No se trata de reforma de la iglesia. Se trata de reforma de la curia vaticana para que sirva más a la iglesia. Porque la reforma de la iglesia, la ha dicho el Santo Padre desde el principio, comienza por cada uno de nosotros. Si queremos reformar a la iglesia, tenemos que reformarnos nosotros. Cada uno. No se trata de reforma de la iglesia.